¿En serio? ¿Y tú todavía no sabes lo que es Skin Club? Skin Club es una página de apertura de cajas exactamente igual que las de Counter Strike del propio juego pero con mucho más porcentaje de que te toquen cosas gordas Además todo esto va con porcentajes que podéis comprobar que cada una de vuestras tiradas es completamente legal con la sección de Probably Fair Lo bueno de esto es que tienes cientos y cientos de cajas cada una con distintos precios y cada una con distintas skins para que se ajuste a tu gusto y encima puedas conseguir la skin de tus sueños Vamos a abrir unas poquitas cajas Por ejemplo, la de Skin Clackot 5 de ellas, por favor ¡Que llueva el dinero! ¡Bien! ¡Decente! ¿Bueno? Igual, 223 Ahora te vas a la sección de upgrade seleccionas una o varias de las armas que quieres buscas la skin de tus sueños que en mi caso literalmente os voy a enseñar cuáles AVP Gráfico 38% a la derecha ¡Por favor Diosito! ¡Echame una mano! ¡Arriba a la derecha! ¡Tiene buena pinta! ¡Frena! 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 ¡Vamos! Apuradísimo 525 dólares Le das a tu perfil Encuentras el arma Le das a retinar Y esperas que literalmente en cuestión de segundos donde te marque los mensajes de Steam te aparezca una nueva notificación de intercambio Ahí estará tu arma Notificación de intercambio nueva AVP Grafito con tres pegatinas deplorables recién fabricado Respondemos a la oferta Confirmas Aceptas la oferta Te vas a tu inventario y puedes comprobar literalmente que ya tenemos el AVP espectacular Aparte de todo esto tenéis también las batallas de cajas donde te vas a enfrentar contra otros jugadores El que saque mejores cosas se queda con lo del otro Vámonos pa' acá Y por último recordaros que tenéis unos eventos espectaculares que van metiendo de vez en cuando donde vais consiguiendo puntos y te van dando siempre un mogollón de cosas Y claro lo más importante de todo obviamente tenéis en la descripción de este vídeo el link a la página de SkinClack que además gracias a ese link os dan un 10% bonos a la de depositar con Visa Mastercard G2API con skins y sobre todo las criptomonedas Todos los depositantes de cada mes entráis en un sorteo bestial que estoy haciendo para depositantes Y dicho todo esto el vídeo que viene a continuación está esponsorizado por SkinClack ¡BARFOOIS! 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 75 cajas No me cayó ninguna amarilla obviamente ninguna roja y ninguna rosa ¿Y la compraste? No Hice un upgrade de 10 moradas me cayó una rosa de la nueva operación hice un upgrade al 10% y me cayó ¿Cuánto vale? 200 Eh no menos ya 95 Bueno comenzamos el opening Neylands te pongo en situación amigos queridos compañeros segundo opening de Dreams and Nightmares Case no sé lo que dice Neylands total de 75 cajas ¿Qué tenemos como objetivo? Chiquito Rosas bienvenidas esta la quiero para utilizar esta FAMAS me mola mira que no me gustaba nada me empieza a gustar a mi me da como fobia te da fobia ¿no? si ¿por tantos ojos? si vale esta que es la de rollo 3D no lo entiendo y la MP9 ¿qué opinas? está guay está guay y los cuchillos ¿sabes que son los de Riptide Collection? los Gamma Double y eso si si eso está guay mola bueno mola me hubiera gustado que hubiera metido algo nuevo un cuchillo nuevo unos guantes nuevos a ver Raven desde aquí ¿podéis meter algo nuevo? si por favor aunque sea un amuleto tío un parche en la cara algo 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 un tatuaje yo te lo dije hace mucho tiempo yo pondría relojes o anillos algo que se vean las manos que la gente pague por ello Ney combinación pues el 3 3-5 me gusta 3-5 todo el rato bueno luego puedes cambiar al menos cambió la interfaz de la caja eh si ya era hora todas las cajas pues 10 años desde las Bravo o sea la última que sacaron random era las Bravo desde entonces todas habían sido amarillas con el logo son muy feas mira esto son feas son feas las cajas es como sucio pero te digo una cosa tú ves esta y te bueno esto esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto yo ya lo dije en el último vídeo esto me parece estamos en 1913 luego ves el Valorant y es algo impresionante si luego es normal que yo me eche alguna partidilla al Valorant espectando un puto dragón en mi mano pero que es lo que te digo las cajas amarillas nos llevan un gol la atención oh que guapas están sacan una que es una puta mierda porque es una puta mierda es de cobre mira que mierda es horrible imagínate si la hubieran puesto naranja roja verde azul pero no ahí de las profundidades asqueada increíble que opinas de la caja o sea te voy a hacer primero las skins y tal no la primera pregunta tú sabes que esta es la caja del millón de dólares la famosa caja del millón como que la famosa caja del millón ah que no te has enterado no hostia pues entonces te vas a echar a llorar vas a llorar o sea tío te voy a joder la vida a ver contra el strike hizo una especie de torneo para los creadores de skins y dijeron que iban a crear una caja con 10 ganadores y a cada ganador le iban a dar 100 mil dólares de ahí la caja del millón pero es que con el tiempo dijeron vale en vez de 10 ganadores pillamos 17 esta caja neilands les ha costado hacerla un millón 700 mil dólares esto cada skin es un ganador cada skin es un ganador de 100 mil pero mira que hay skins guapas hombre te metes a la warshop te da un telele te da un telele yo cuando lo vi dije no puede ser no puede ser 100 mil te ha costado esto mira lo que va a tocar ahora si si lo que va a tocar sea lo que sea esto esto 100 mil dólares costó crear esto bro es acojonante es muy mala bueno 100 mil para que iban si 100 mil para que iban es 20 gilipollas como yo ya está bueno de hecho yo he pagado ya una skin de estas mira esto está guapa yo he pagado esta que te parece los bunchis te gusta los has pagado bueno está bien claro pero porque es azul entras ya en el juego de que es azul esto que que me dices de esto aunque sea azul que es horrible la de la ouija bueno tiene la gracia esta es una puta mierda es una mierda es una putísima mierda esto no tiene ni pies ni cabeza que coño es esto es una puta mierda me debo que cambie el color espérate mira esto es mierda también mierda pero muy fea mierda total esta a ver que opinas tu mojón bueno pues a mi me mola el aka me mola los colores del aka son espectaculares pero el diseño te gusta el diseño es caca vale pues como yo es que no es nada bueno lo del medio está guay pero lo demás te gusta porque llama la atención te has fijado de que colores cian amarillo de que colores verde naranjita has visto lo que cambia de color si muchísimo eso es dios bueno pues a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos estrenarla en factory new con esta de atrás por favor perra bueno cien mil cien mil cien mil cien mil cien mil cien mil madre mía ya no lo puedo dejar de pensar piensa que pueden hacer recopilaciones de cajas y no lo hacen imagínate una caja con todo rojo y que sea la operación Fuenis que toque la WP y que tenga un precio aquí 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 del tirón cinco diez diez euros la caja tío pero si es que había muchas opciones tú sabes lo que dije yo para motivar a la peña chavales no os preocupéis seguro que con el objeto amarillo especial sacan algo molo mira que espectáculo mira que maravilla te sacan un cuchillo que ya existe pero tú te imaginas que hubiera pasado si hubieran metido una caja en la que había objeto especial raro cuchillo y objeto especial raro guantes en la misma pero ya ha sido espectacular la gente loca pero nada te meten una caja normal pero les ha costado un millón setecientos mil estáis locos es que encima lo tienen fácil está al nivel muy muy bajo a lo mínimo cambio ya la gente se vuelve loca mira esto mira el pato mira el puto mira el puto CSUGOC CSUGOC bueno pues chicos para que no sepa de verdad esta caja les ha costado crearla un millón setecientos mil que han pagado a los creadores de skins que yo ya sabéis que en eso estoy de acuerdo que hagan eventos que hagan concursos torneos pero hostia que neilands que podían haber hecho la mejor caja de la historia la mejor puto caja de la historia y me han dicho una cosa que no se si es verdad este arma cuanto más reventada está más morada es morada si ojo vamos la sandeada vamos reventada 0.43 bueno esta está guay tío el diseño me da un poco de cosa esta pero yo me meto aquí y parece que me he olvidado subirle la saturación al juego te lo juro o sea yo veo esto y digo que ha pasado no te pasa lo mismo si tío es muy feo el color es que es horrible no te molesta que la gente diga nada vete a jugar globillos tira eh no en plan como despreciando los globos no no me lo dicen mucho no o sea yo pensaba que lo decía rollo despreciando counter pero a ti te lo dicen despreciando globillos si tío pero porque sois tan perros tío en plan venga tira a jugar globos tío pues yo encantado a ver tenemos que hacer algún día un directo tío subiendo copas ahí como enfermos que mierda de skin mira se supone que esto es una puta gallina por favor mario y todo puedes poner una skin de valor al lado me gusta pon una de una ovp esta es la gran diferencia chicos en querer hacer un juego realista hiper realista en el que no puedes modificar nada del diseño del arma a un juego en el que le das un poco de libertad a la imaginación pues nada pues efe es realista bueno es que te pongan ahí como un flage verde ya está tío es que tío armas desérticas es realista o sea Nela si a mi me dejaran crear una caja te juro que le saldría lo más profit del mundo porque la caja sería extremadamente cara la gente no la vendería por dos euros ya que todas las puotas skins estarían espectacularmente guapas todas pero es que las azules molarían pero es que las rojas serían oh cristo igual lo tienen estudiado y pierden dinero hola eh va por brillo acuérdate de esta imagen si si va por brillo pero que te cagas si si es morada eh o sea que esto va a ser como la black simob cuanto más reventada más cuesta bueno pues seguro que me dará todas en fatorina está bien que pongan esas cosas pero pero que o sea eso que mejora si la caja es un 10% de buena que le da un 10,0001 horrible eso si te lo meten en una roja es que no tiene nada de especial la caja te lo juro o sea yo cuando la vi dije a ver si no deja de estar guapa mola no deja de estar guapa mola pero no deja de ser una puta caja normal pero es que nos ha costado 1.700.000 tranquilo estás contribuyendo al éxito si para pagar ese millón cago en la puta madre que me parió la calabaza bueno donde ves la calabaza bueno tu ya sabes que yo tengo problemas con el naranja el diseño me parece ridículo blanco azul rojo y verde ahí todo mezclado el de abajo eres tu si triste aciturno acojonado es la peor caja del mundo para mi referente a suerte ya no hablo de la peor hay alguna peor en el counter hay alguna que es mucho peor esta no no digo caja como se llama tu sabes cual es la de joder la de solo pipas eso da putosida pero esa es muy antigua si de las últimas que han sacado tío pues riptide por ejemplo moló mucho porque metieron todos los nuevos cuchillos la del kibrofi si que armas tenía la riptide ah bueno tenía el AK de museo esa de mierda una puta mierda y tenía cual era la otra la de seriguel ocean drive vale el AK 47 cupismo si la del puto museo la del museo y ya está la peor caja del mundo si pero ahí gana mucho los cuchillos ojo me dimorada si si está bien 0,4 0,27 coño bueno pues mola que por lo menos sea así sabes que le de un pequeño cambio a la vida no quedan cajas nilas no quedan cajas te la ponen como roja y te la fumas cual la M4 no no es que te ponen esto como roja y nos volvemos locos esto ya no creo que en este no pero la M4 si que dices bueno puede llegar a ser roja esta también puede ser roja por colores es una mierda ya ya pero te lo meten roja y tú dices bueno no me gusta mucho tú dices bueno para adelante claro es que no es lo mismo verla en azul que verla en roja cabe mucho pero solo te digo una cosa esta te la meten como rosa y te la fumas dices vale de puta madre de puta madre y si las azules fueran de color rojo y el azul fuera lo épico dirías hostia azul como mola ya ves y estamos viendo pasar 30 azules exacto o sea esto sería esto sería el mejor opening de la historia mira todo lo mejor todo lo mejor todo loco y ahora es cuando cae el amarillo te imaginas la roja adiós bueno esto sería una rosa que opináis de la caja de verdad necesito saberlo tú crees que van a espalilar contra strike no o sea ya para nunca hasta source 2 nunca 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 es un juegazo en el fondo tío es un juego muy divertido de jugar entretenido yo creo que la cagaron cuando lo pusieron gratis para ganar más gente de verdad sé que jode mucho decirlo voz alta porque hay mucha gente que si no podría haberlo jugado pero gracias a eso se petó de chetos montón de peña abandonó el juego y ya a partir de ahí que fe mira 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 la peor y en reventado mira mira que cosa mira que cositi que árboles joder bueno pero es que lo mejor que son como almas saliendo del bosque tú las has visto y con color arena mira otra otra igual otra igual ahí está ve las almitas ahí están saliendo otro 061 perfecto da mal rollo y tanto o sea cada vez que te cae a mí me dan unas ganas de botar sudores sudorcitos no me disgusta porque es azul y al fin y al cabo es que la miras y no te da puto asco está ahí pulpo un solecito otro solecito es un kraken un calamar o un pulpo un calamardo el juego del calamardo pasó la mp9 pasó la fama una vez que me cae esa caja me da un retortijo va macho por favor mailans tío o sea te he traído para darme suerte cabrón pues soy el más gafe quedan pocas ¿cuánto hace que no te grabas un open in 2? muchísimas ¿y por qué? bueno a ver lo entiendo solo perdía dinero claro veía al final del mes menos mil y yo hostia estos mil pueden ir para algo bueno claro ahí yo estoy en ese dilema yo estoy ahora pensando ya para qué hago openings dentro contra el stage para qué me gasto 50k estaba moradita hostia 032 no sé yo el otro día cuando vi lo que había gastado que era un total de 100 mil dólares me puse nervioso bueno tampoco tanto cuidado a ver si piensas lo que también ha entrado gracias a esos 100 mil es como bueno una muy buena inversión pero si lo ves como lo que me fundió porque de verdad no tendría por qué haberme fundido nada podría tener no sé ¿qué podría tener? con 100 mil 100 mil pues un coche de la virgen una casa un pisillo ¿no? así chiquitito en algún lado para alquilar bueno chiquitito por 100 mil bueno chiquitito chiquito algo pequeñito ay ahí eternamente joder está bien bueno quedan 8 durante toda tu vida neilands yo te quiero mucho tío confiaba plenamente en ti nos estamos llevando un susto son 100 mil monsters adiós zombie offensive es que zombie offensive me cago en tu puta madre ¿por qué no meten un nuevo juego de zombies creado por ellos tío? por ejemplo ¿por qué no hacen un cambio pedazos de mierda? es que no vais a hacer otra cosa más que jugar 2x2 5x5 o deadmatch ala 098 guárdatela esta sí para cagarla luego joder alguien la quiere tío en otra página se acaba el vídeo amigos yo voy a mandar un mensaje hasta la polla de abrir cosas y que no me caiga nada tío sé que os mola mucho ver estos vídeos no os voy a mentir me encanta hacerlo pero cuando acabo el vídeo siempre estoy más triste cuando he empezado entonces me gustas como si estuvierais jodidamente enfermos Maylands reza por un amarillo ahora tío a ver quedan dos si no está el chance ahí arriba si no está el chance de qué cuidado de cuchillito cuidado ha habido muy pocas veces que me lo había dado en las últimas tres el pozo mira vamos a hacer una cosa para joder un poco la mente que cae con chaparro hasta hijo de la gran puta que no vamos a hacer un contrato de moraditas tú ya meterías esta por supuesto lo conocemos sabemos que quiero una poseidora yo no la haría tú sí no yo no si viene rosa la peor y ahora lo que vamos a hacer es intentarlo tenemos un 30% confía 3, 2, 1 muy guapa esta si no fuera porque el primer día he salido ya costaba 20 pavos y habría estado muy guapa vamos por favor va a quedar dos joder no me lo puedo creer tío a ver dicen que en la última tocan cosas quien lo dice mi primo al TF4 no me deja no me deja wow que opinión de mierda ojalá me hubiera dejado salio que es esto salir y no volver o sea que es esto recordadores hombre porque he quitado las moradas pero hostia que puto lamentable tío hostia que lamentable es que encima la suerte no acompaña chavales hasta aquí el vídeo opinión de esta semana desde luego por mucho que haya salido caja nueva si me mola abrir sé que os mola muchos me gusta si queréis la próxima semana nuevo vídeo hay que decirlo en el lance cada caja cuesta 3,8 euros ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo y la llave 2,10 es decir hostias hostia que dolor hostia que dolor 6 pavos 6 euros cada click no no en este vídeo se me ha ido un cuchillo azul te digo lo que se me ha ido con 200 un M9 bayoneta diente de tigre y tengo esto a cambio hostia que ahí ven es el mejor trader de la historia que dolor os quiero amigos adiós adiós Chau.